Este año, el dolor, la voluntad, el orgullo, la pasión. Hay alguien que lo entiende. Ella lo ha vivido, luchado por ello. Y ella lucha por todos nosotros. Por eso Joe Biden eligió a Kamala Harris. Y con nuestro voto, podemos escribir el próximo capítulo. Una imagen más vibrante para el futuro en nuestro país. Vota por Biden Harris. ¡Gracias!